de participantes. Vamos a comenzar la clase, por favor. ¿Me confirman si todos pueden escuchar? Buenos días, se escucha. Se escucha. Sí, se escucha. Ya, comencemos entonces. Vamos a comenzar la clase de laboratorio. En este caso vamos a tener el siguiente detalle para el trabajo. Van a comenzar las clases con los auxiliares de la materia y posiblemente van a pasar clases conmigo. Entonces, iniciemos, por favor, con lo que quedamos pendiente. Tenían que formar grupos de trabajo. Esto para los informes de laboratorio que ya se va a comenzar a desarrollar desde la próxima semana. No sé si alguno ha tenido problema en el llenado de la planilla. Sí, lo están viendo aquí en pantalla. A la fecha tenemos 12 grupos de trabajo. Todos tienen un grupo asignado, porque ya desde la próxima semana, el próximo jueves, ya se tendría que mantener la práctica de laboratorio. ¿Alguna persona ha quedado fuera de lo que son las listas de trabajo? Buenos días, Ingenio. ¿Todavía no tienes grupo de trabajo? No, no. Puedo conformar. Tengo otro compañero igual que igualmente no tiene grupo. Ya, los que estén faltando de conformar el grupo de laboratorio tienen este link en lo que es la plataforma del Classroom y directamente acceden al link. Les va a abrir esta hoja de cálculo. Y para editar, ponen aquí en el centro, en esta parte aquí, abrir hojas de cálculo en Google. Y directamente acá van añadiendo los grupos que les va faltando. ¿Sí? Entonces, estamos en el grupo número 13 a la fecha. Quien esté faltando o tenga o está todavía conformando su grupo, va anotando, por favor, en las siguientes casillas. ¿Ya? De los 12 grupos que ya tenemos acá presentes, imagino que ya son los grupos establecidos. Y ya vamos a empezar a trabajar y a designar lo que son los resultados de laboratorio para que ustedes puedan ir trabajando en sus prácticas. ¿Ok? Entonces, de esta parte, no sé si tienen alguna duda, tal vez. Bueno, gracias, Aux. No, en este caso estamos pasando todavía conmigo. Les voy a presentar después, van a comenzar las clases con auxiliar. ¿Ya? Los que están sin grupo, por favor, que van mencionando que todavía están sin designación, completen, por favor. Tienen hasta este fin de semana para completar, porque ya desde mañana se les está entregando datos de laboratorio para completar lo que son los ensayos. ¿Ya? El siguiente punto. Hoy comenzarían con el auxiliar Neisa Aldín. Entonces, ya mañana se les asignan lo que son los datos de laboratorio. Hoy se comenzaría con la parte de hormigones. Lo que vamos a revisar es la parte de compresión de concretos y lo que son vigas de flexión. ¿Ya? Mañana ya se subiría lo que son los formatos de cómo ustedes tienen que presentar las prácticas de laboratorio. Lo que son las notas es mitad, 50% corresponde a lo que son sus prácticas de laboratorio y 50% correspondería al examen que ya lo trabajarían conmigo. ¿Sí? Finalizado lo que son toda la entrega de ensayos, primero ustedes revisarían cuál es el procedimiento, el paso a paso de cada ensayo que se va a ir revisando, que hace parte de lo que son el conocimiento para lo que es tratamiento de materiales para pavimentos rígidos y lo que son pavimentos flexibles, mezclas asfálticas en caliente. Podríamos ya después a pasar la parte teórica de estos temas conmigo. Una vez que se termine toda la entrega de laboratorios. ¿Sí? Entonces, ustedes tienen como 50% de la nota de laboratorio, lo que son sus prácticas, y 50% lo que van a ser exámenes teóricos para cuando ya llevemos la parte de la revisión de conceptos. ¿Ok? En este sentido, mostrarles un poco lo que son los templates del trabajo. Les voy a facilitar este material en lo que es la plataforma, en lo que es el programa. Sí, dígame. ¿Las clases van a ser jueves y viernes? Solamente los días jueves. Sí, solamente los días jueves. Ok. Acá tienen lo que es el template para los informes de laboratorio. Todos van a tener un mismo formato. Sí, esto va a depender de lo que corresponda. Aquí colocarían el título de la práctica. En este caso, nada más es un ejemplo que ustedes van viendo. El número de grupo que les corresponde según la lista que ustedes tienen presente acá. ¿Sí? Lo que son los integrantes, apellidos y nombres, por favor, ordenados alfabéticamente. Acá el docente, auxiliares. Ustedes van a trabajar con Kevin, Eiza y Boris. ¿Sí? Y la fecha de entrega que se esté proponiendo. ¿Ya? Lo que es la parte del índice correspondería a la descripción de lo que son los ensayos. En este caso va a depender de qué ensayos se esté revisando. Ustedes, para formar este índice, se les facilitaría lo que es este documento, de lo que es el contenido. ¿Sí? Según el contenido de informe que se tiene que presentar en esta semana, ustedes se irán revisando cuáles son los componentes a detallar. ¿Sí? Entonces, acá tenemos como primera parte, vamos a comenzar, como les mencionaba, con la parte de rígidos. Rígidos, ¿sí? Entonces, ustedes revisarían, o van a revisar conceptos con Eiza, con lo que es la parte de flexión y compresión para este tipo de elementos. ¿Sí? En este caso, lo que regularmente se les facilita es qué tipo de revisión se va a tener. Acá, por ejemplo, tienen las normas a revisar. Acá tiene la norma ABC. Pueden revisar también las normas CTM, la AST. ¿Sí? En el caso de que revisaran la norma ABC, ustedes van a tener unos ciertos componentes acá, ¿sí? Que hace parte de lo siguiente. Ustedes tienen, en este caso, esto es simplemente un ejemplo general. ¿Sí? Tienen lo que es el cuarteo de muestras. En este caso, ustedes estarían comenzando con la resistencia a la flexión de pruebas prismáticas. Esta sería la descripción del método. ¿Sí? En este caso, para ustedes sería método de ensayo de resistencia a la flexión de pruebas prismáticas. Entonces, estos componentes, lo que es el objeto, definiciones, resumen del método, importancia, esto viene propio de lo que es la normativa que ustedes estén revisando. ¿Ya? Estos campos pueden variar o disminuir o aumentar subtítulos dependiendo del tipo de ensayo que se esté realizando. ¿Sí? Si alguno de esos ensayos posteriormente va a necesitar lo que es una preparación de muestra. Entonces, tal vez aquí ustedes van a tener que aumentar lo que es la preparación de muestra. ¿Sí? Posteriormente se tiene la memoria de cálculo, el informe, conclusiones y recomendaciones. Y estos campos son de elaboración propia de cada grupo. Entonces, dado que esto se basa directamente en lo que es la normativa, lo que tiene mayor puntaje es cómo se revise este sector de acá. ¿Sí? Cómo ustedes han desarrollado su memoria de cálculo. Cómo han desarrollado su informe. La presentación de informes según lo que recomienda la normativa, porque cada normativa te presenta cuál es el procedimiento que se tiene que seguir para reportar lo que son los resultados, conclusiones y recomendaciones. ¿Sí? Y documentos de referencia. En este caso, como hace parte de que ustedes revisen lo que son las normativas, lo que se les da es qué normativa se tiene que revisar y ustedes tienen que revisar el detalle y a partir de ello ir viendo cómo se detallan estos procedimientos de acá. ¿Sí? No se tiene acá un manual de cómo ustedes tienen que ir haciendo el paso a paso, sino ir revisando parte a parte de lo que son esos ensayos. ¿Sí? Vamos, por ejemplo, para este caso. En acá ustedes estarían revisando para este primer laboratorio lo que es la ABC de la H0310. Sí, en este caso estaríamos trabajando con la normativa de hormigones. Entonces, estos manuales de la ABC, ustedes pueden descargarlo de la página de la ABC. Sí, tiene lo que, vamos a revisar lo que son sus manuales, tanto para la parte de suelos y materiales de asfaltos, así como lo que es el otro manual que es suelos y materiales de hormigones. Entonces, acá, por ejemplo, podemos entrar con el código, lo que es este ABC H0310. Entonces, ustedes tienen aquí que es el ensayo de resistencia a la fricción de pruebas prismáticas. Vamos a la página misma y estaríamos acá. Entonces, ustedes tienen como base este formato. ¿Sí? Lo que les mencionaba. El objeto, equipos y materiales, procedimiento, los cálculos y el informe. Entonces, aquí en el informe, esto es de libre composición de cada grupo. ¿Sí? Porque acá les menciona qué es lo que tiene que contener. Ustedes van detallando estos datos y lo presentan en lo que es su formato final. Eso es lo que les mencionaba hace rato. ¿Sí? Toda esta parte de objeto, definición, resumen, método y tal, hace parte de lo que ya describe la normativa. ¿Sí? Acá, objeto, equipos y materiales, procedimiento. ¿Ya? Cálculos. Entonces, lo que viene a ser aquí, memoria de cálculo, informe, conclusiones y recomendaciones, ya es propia elaboración de cada grupo. ¿Sí? Este material se les va a facilitar en lo que es el Classroom para que ustedes vayan trabajándolo. ¿Ya? Entonces, en este caso, como les iba mencionando, cuando ya tienen más cantidad de ensayos a presentar, tendrían, en este caso, que ir separando por lo que son los métodos. Por ejemplo, corte de muestras, análisis granulométrico y toda esa parte, digamos, de lo que son pétreos. ¿Ya? Irían separando lo que son parte a parte con carátulas separadas, describiendo lo que es el resultado, pasan al siguiente ensayo, describen lo que son los resultados. ¿Ok? Entonces, finalmente, para todos estos procedimientos, ustedes, en este caso, esta primera práctica, les incluye un punto, que es el 2, que dice evaluación de resultados. ¿Sí? Uno es el reporte que ustedes tengan por la normativa ABC y otro es cómo ustedes van a evaluar los resultados. Entonces, en este caso, para este tipo de informe, ustedes tendrían un punto, que sería aquí el punto 2, en este caso, evaluación de resultados. ¿Sí? Y esa parte también lo van detallando. Esta evaluación de resultados, acá les menciono que es conforme a la discusión de resultados, página 423, texto, prácticas de laboratorio de materiales para obras de ingeniería civil. ¿Sí? Para algunos casos, lo que se va a hacer es, más allá de que simplemente estar realizando lo que son el detalle de las normativas y los procedimientos mismos, es revisar un texto adicional para que ustedes tengan el respaldo de cómo se hace el paso a paso. En este caso, se les mencionaba que esta evaluación de resultados está basada en este texto de prácticas de laboratorio. Se les va a facilitar en el Classroom, lo que es este documento, ¿sí? Que es un extracto de este texto, ¿sí? De este texto de colombiano, que son prácticas de laboratorio para ingeniería civil, donde se va a revisar específicamente la parte de flexión. Entonces, aquí ustedes tienen todo el detalle de lo que son objetivos, aparatos. Esto se les recomienda dar una lectura a todo este texto. Ahí les van a mostrar el paso a paso de cómo se tiene que ir detallando la composición de los elementos prismáticos. Y, finalmente, se tiene lo que es una descripción de procedimiento de cómo operar, cómo interpretar los resultados una vez que se dan, por ejemplo, las fallas por factura, ¿sí? Acá tiene un informe base, la precisión, criterios, y se va resolviendo con un ejemplo aplicativo, ¿sí? Entonces, ustedes tienen acá la descripción que les dice, conforme a la discusión de resultados, página 423, texto. Estaríamos hablando de esta página 423. Aquí tenemos resultados de un ensayo de flexión. Ustedes, para la práctica, para esta práctica, van a tener lo que se les va a facilitar, más allá de lo que es la explicación correspondiente con los auxiliares del procedimiento del ensayo, es lo que es una planilla de resultados según grupo de trabajo, ¿sí? Entonces, ustedes tendrán una planilla de resultados similar a lo que corresponde hacer esto. Y, para lo que es el punto número 2, ustedes tendrán que desarrollar una discusión de resultados similar a lo que ustedes van revisando acá, ¿sí? Por eso es necesario que ustedes vayan analizando cómo es que se ha hecho el paso a paso de evaluación de estos resultados, ¿sí? Hasta esta parte, no sé si tienen alguna duda. ¿Alguna duda adicional? Este es el primer ensayo de laboratorio. Mañana se les estaría facilitando lo que son los datos y las entregas de los informes va a ser semana a semana, ¿sí? Entonces, hoy procederían a revisar lo que son conceptos y la revisión de cómo es el procedimiento de ensayo de la parte de concretos hidráulicos. Y ya para la siguiente semana, estaríamos haciendo una pequeña entrega de lo que es el jueves 22 de esta primera práctica. No es una práctica amplia, ¿sí? El informe, este informe tiene dos puntos a revisar. Para los siguientes informes, que correspondería revisarse ya, comenzando con lo que son la caracterización de materiales para mezclas asfálticas, se va a requerir un poco más de tiempo, ¿sí? Eso no hay problema. Pero acá son dos puntos a revisar. Muy aparte que ustedes ya han trabajado con lo que son concretos hidráulicos, la parte de hormigones. Entonces, es nada más refrescar un poco la idea y aumentar esta revisión de lo que son flexión. ¿Por qué se revisa la flexión de probetas prismáticas en la parte de concretos hidráulicos para pavimentos? Ya desde la próxima semana, desde el próximo jueves, se estaría entregándole esta primera práctica y también revisando los siguientes conceptos para la parte de mezclas asfálticas, ¿sí? Para el día de mañana, se estaría pasándole los datos para que ustedes puedan aplicar esta, puedan ya estar resolviendo lo que son sus prácticas. Y es por eso que les mencionaba que hasta mañana, a las 8 de la mañana, ya tendrían que estar compuestos todos los grupos de trabajo. Los grupos que estén en la lista del drive que están presentes acá, a estos grupos, al representante, al responsable del grupo, se le va a facilitar lo que son los contenidos, lo que son los sensores de laboratorio, para que lo pueda facilitar con su grupo y empiecen a trabajar lo que son las prácticas. ¿Ok? ¿Alguna consulta? Buenos días, Inge. En cuanto a la calificación de estos trabajos, ¿la nota va a ser entonces de manera grupal? La parte de lo que son los informes de laboratorio, sí es grupal, y eso vale el 50%. El otro 50% es la evaluación individual que se les va a tomar posteriormente de lo que son conceptos teóricos. Está bien, gracias. Iba preguntando en el chat, dice, ¿está cuándo tienen que estar conformados los grupos? Y hasta mañana, a las 8 de la mañana, por favor. Sí, ya tenemos, ya se tiene 13 grupos de trabajo, faltaría un restante de personas, y ya se les estaría asignando lo que son los ensayos de laboratorio mañana. Sí, porque ya tienen que entregar el siguiente jueves su primer informe de laboratorio. ¿Ok? No sé si tienen alguna duda más. Inge, una consulta. Para el próximo jueves, ¿podría volver a repetir qué es lo que vamos a entregar? Ya. Vamos a revisar esta parte. Ustedes, en lo que son los ensayos de laboratorio, tienen dos aspectos a revisar. Lo que son materiales para lo que son pavimentos rígidos y materiales para pavimentos flexibles. Vamos a intercambiar un poco el orden y vamos a empezar con lo que son pavimentos rígidos. En lo que son pavimentos rígidos, ustedes comenzarían con la revisión de lo que son los componentes a compresión y flexión. En este caso, con los ensayos de compresión, ustedes ya lo han revisado en la parte de hormigón. El concepto nuevo está en la parte ahora de flexión o porque se revisa la parte de flexión para lo que son los pavimentos rígidos. Esta parte teórica de lo que es el ensayo, van a ir revisándolo ahora con la auxilio de cargada y posteriormente, hasta mañana, se les va a facilitar lo que son resultados de lo que ustedes podrían obtener en el laboratorio. Entonces, lo que es el contenido, ustedes harían una primera parte, que es la descripción del ensayo, conforme ustedes pueden basarse al ABC, la ACTM y cualquier de estas de acá. Regularmente la ACTM y la ASTO son normativas que ustedes tienen que pagar para acceder a su contenido. Ustedes tienen un contenido relativamente similar en lo que es el ABC y este es de alcance para todos ustedes. Entonces, ustedes si van acá, la norma del ABC, lo pueden descargar en la página del ABC, lo que son estas normativas. Estamos trabajando con lo que es el texto de hormigones, suelos, materiales y hormigones, en este caso. Para los siguientes ensayos, trabajaríamos con el tomo de suelos, materiales y espaldas. En este de acá, este tomo de lo que son hormigones, estaríamos trabajando con este ensayo, con la H0310. Ustedes tienen acá. Este informe está acá, lo que es el método de ensayo de resistencia y flexión. Tienen los puntos que les da la normativa, que son inamovibles, que es objeto, equipos, materiales, procedimiento, cálculos y el informe. Sí, acá les presenta qué tipo de cálculos les tiene que presentar y qué informe quiere contenerse informe. Como les mencionaba, esta parte del informe es de libre composición de ustedes. Sí, acá les dan un puntado de lo que tienen que presentar. Y es eso lo que se les mencionaba en el, en el, permítame. En este template que se les mostró acá, en este template que tienen acá, se les mencionaba que ustedes tienen lo que es el índice, lo que es el separador del ensayo, y tienen acá la descripción. Ustedes irán a, en este caso, no están empezando con corteo de muestras, están empezando con la parte de flexión, colocan la descripción del ensayo, y estos puntos de acá corresponden a lo que está según normativa. Sí, y aquí puede ir variando. Puede tener más o menos puntos dependiendo del ensayo. Y lo que es de revisión de cada grupo es estos puntos de la memoria, memoria de cálculo, informe, conclusiones y recomendaciones. Sí, esto es de elaboración propia de cada grupo. Claro que con, siguiendo la base de lo que menciona el informe de la normativa. Ese es el primer punto que se estaría revisando acá. El segundo punto es evaluación de resultados. Con base en los resultados que se les entrega mañana, ustedes tienen que realizar una discusión de estos resultados, similar a lo que es la página 423 de este texto. En este caso, vamos a consultar este texto de acá, lo que son prácticas de laboratorio, específicamente lo que son procedimientos para flexión del concreto, con viga simple, con carga a los dos tercios. Sí, entonces acá desde el fundamento les explica varios detalles, composiciones, cómo ustedes van realizando el acondicionamiento, cómo es que ustedes van marcando, en qué puntos apoyan, cómo tienen que evaluar las fisuras según el lugar donde se dé la fisura en la probeta. Y finalmente, acá tienen la revisión de lo que son las fisuras cuando sucede en el tercio central o en el tercio externo. Sí, entonces acá ustedes tienen un ensayo, un ejemplo de aplicación. Lo que ustedes van a recibir mañana como datos es muy similar acá. Se les va a dar lo que son los datos que uno podría obtener en laboratorio, si los datos medibles en laboratorio. A partir de eso, ustedes tendrán que interpretar cómo se llega a lo que son la evaluación de la resistencia del concreto a flexión. Y esta parte de lo que es esta evaluación de resultados, esta discusión de resultados, tendría que ser parte del componente 2. Este contenido de laboratorio se lo va a presentar en el Classroom, lo que es el template o cómo tienen que ser los informes de laboratorio. También se lo va a presentar en el Classroom. Y el formato va a ser el siguiente. Ustedes van a seguir este mismo formato que también se les va a presentar. ¿Qué es lo que tiene que contener? La estructura de texto, cuál es el formato del papel, los márgenes, numeraciones, especiamiento y tipo de fuente. Las figuras, dónde tiene que ir la descripción de la figura. ¿Cómo tienen que estar las tablas? ¿Dónde tiene que ir la descripción de la tabla? ¿Cómo va la descripción? ¿Cómo va esto? Las ecuaciones y fórmulas que tenga que presentar. ¿De qué manera y qué aspecto lo van a entregar? Todas estas entregas son de forma digital directamente en la parte del Classroom. En el Classroom ustedes tienen lo que son la actualización de trabajos. En este caso, ustedes tienen lo que es el trabajo en clase. Aquí se les va a asignar una tarea, una tarea para realizar. En este caso, la entrega de su primer informe. A partir de eso, ustedes tienen fecha y hora tope para la entrega de estos informes. El informe se tiene que entregar en documento editable, Word. Y si ustedes tienen alguna planilla Excel adicional que complemente sus cálculos y procedimientos, también lo anexan, por favor. ¿Sí? ¿Alguna duda de esta parte? ¿Alguna duda, comentarios? Los cálculos y el documento tienen que estar en forma digital. Para eso, ustedes tienen el formato que se les va presentando acá. ¿Sí? Acá en el template. Acá, perdón. En el formato. Ustedes tienen cómo se presentan las fórmulas y cómo tendrían que ir toda la parte de resultados. ¿Ok? ¿Alguna duda de esta parte? Está todo entendido ahí. Ya, perfecto. Entonces, pasemos, por favor, a trabajar con Neisa. Van a revisar con ella la primera parte de lo que son los... ...de lo que es esta normativa, tanto para ensayos de compresión y flexión. ¿Sí? Me despido de ustedes. Muchas gracias por su atención. Y toda esta parte que les voy explicando, los templates, formatos y demás, lo voy a publicar en el claro. Bueno, muchas gracias. Pasamos entonces directamente con Neisa. Hasta luego, hija. Hasta luego. Comencemos con Neisa, por favor. Gracias. 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 Hola. Hola. Bueno, buenos días, compañera. Yo soy la auxiliar Neisa Jaldín. Hoy vamos a empezar con el ensayo flexión, determinación del esfuerzo a la flexión del concreto que está normado por la CTMC 78. Bueno, el objetivo general del ensayo flexión es determinar el esfuerzo a flexión del concreto mediante el uso de una viga, aplicando la carga en los tercios medios de la probeta. Como vemos en la figura, los materiales. Bueno, el aparato de carga que se utiliza es el método de los puntos de aplicación de carga será usado en la determinación de la fricción del concreto, ya sea con los materiales de agregado de canto rodado, cemento o agua, o también se puede hacer con agregado de triturado. Primeramente realizamos una dosificación para una resistencia de H35. Ya tienen el conocimiento del laboratorio de hormigón armado, ya sea por el método ACI, CBH. Hay diferentes maneras de hacer la dosificación. Entonces, una vez haciendo la dosificación, se elabora la mezcla de concreto. Posteriormente se mide la docilidad de la mezcla y también la docilidad o docilidad de la mezcla, como se ve en esta figura, haciendo en el molde de cono de ambran para ver cuánto de asentamiento va a tener el concreto. El asentamiento se obtiene mediante el tamaño nominal del agregado. En este caso, para el hormigón de H35, generalmente se hace con un tamaño máximo nominal de una pulgada. Entonces, de una pulgada, cinco centímetros de asentamiento. Efectiva compactación en los moldes prismáticos. Ya tenemos aquí una imagen, ya procedemos. Una vez preparadas las vigas, realizamos el desencofrado en menos de 20 ni más de 48 horas. Posteriormente, de realizar esto, llevar al curado hasta el momento de realizar la rotura. Una vez teniendo esto, proteger los especímenes de la pérdida de humedad. Una pérdida de humedad disminuye la resistencia a flexión. El ensayo a flexión generalmente se hace húmedo. Entre más húmedo esté la probeta, mayor resistencia va a tener. Colocar las caras laterales del especímen, caras de encofrado, hacia arriba. Y centrar los bloques de soporte. Centrar el sistema de carga con respecto a la fuerza aplicada. Luego, colocar los bloques superiores en contacto a la superficie del especímen en los tres puntos de los apoyos y aplicar la carga de 3 a 6 por ciento de la última carga estimada. Chequear que los espacios de presiones entre el especímen y los bloques superiores a los apoyos no exceden de 0.1 milímetros a la longitud de 25 milímetros. Determinar la proporción y la aplicación de la carga determina el módulo de rotura. Bueno, ¿para qué sirve este ensayo a flexión? Se utiliza el módulo de rotura para el control de campo y la aceptación de los pavimentos rígidos. En sí, el ensayo a flexión nos sirve para evaluar el comportamiento, esfuerzo de formación y la resistencia a la flexión de un material. Se denomina flexión al tipo de deformación que presenta un elemento estructural alargado en una dirección perpendicular a su eje longitudinal. Bueno, esto sería un resumen breve del ensayo que se va a realizar a flexión teóricamente, ¿no? Y ya revisando los otros manuales ya se puede ver el procedimiento paso a paso, cómo se va a hacer la práctica. Bueno, eso sería todo. Gracias. 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 Sí, se entendió. ¿Alguna duda aparte de eso? Mañana se les va a proporcionar los datos, ya que hasta mañana tienen que conformar grupos completos a los que faltan. Y por la tarde se les va a enviar los datos para que la siguiente semana ya puedan presentar. Las diapositivas. Sí, las voy a subir a Classroom en PDF. ¿Auxi, buen día, una consulta? Sí. ¿Vamos a pasar en dos horas diferentes o hoy día, o la clase de hoy es con la ingeniera nomás? No, esta mañana conmigo, pero por la tarde no sé. Con la INGE creo que pasan también hoy día. No, 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 no se ha dicho nada, solamente hoy día a las ocho y cuarto iba a haber clases. Creo que es horario único. Ya, en sí era conmigo la parte de, o sea, un breve resumen del ensayo que, bueno, teóricamente, del ensayo que se realiza aquí en laboratorio. No sería eso y con los PDFs o alguna información más que suba a Classroom, con eso ya complementar el ensayo y hacer, no es tan amplio este, este tema de ensayo, bueno, este ensayo. Sería eso. ¿Alguna duda? No, todo está bien, Ausi. Y, Ausi, lo que nos vas a pasar mañana, los datos, eso, ¿dónde vamos a aplicarlo? ¿En qué parte? En la guía de, bueno, se va a subir la guía de cómo se van a hacer las prácticas y según a eso van a ir haciendo. ¿Alguna duda más? ¿El formato de presentación, Ausi, va a ser en Word o en PDF? Entonces, eso sería todo. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Ausi, buenos días. Buenos días. ¿Los informes solo van a presentar los jueves de Grupo A? Se les va a dar las instrucciones en, bueno, se va a subir a Classroom las instrucciones de cómo deben presentar. En sí solo va a enviar una persona, ¿no?, para, del grupo. ¿Se entendió? Ya, ¿alguna duda más? Perdón que te corte, Neisa, para los que están conjuntando. Lo que es el formato de presentación de los informes, si es en Word y Excel, ¿sí? Es el documento Word editable y el documento Excel editable de lo que es la parte de los cálculos. Y la otra pregunta, por favor, ¿cuál era? ¿Alguno de...? ¿El formato, estábamos preguntando? ¿O del grupo solo uno va a presentar? Sí, solamente el representante del grupo va a subir la presentación final del informe. Sí, eso les acabo de decir, ¿ya? Ya, pues sí, dime. ¿Sería todo? ¿Hola? Eso es todo, no, sí. ¿Sí? 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 Bueno, sí, ya se terminó la explicación con Neisa. No sé si ustedes tengan alguna otra duda o consulta adicional. Por lo menos voy a revisar. No está bien con ti eso. Si no se tendría más dudas al respecto, directamente las instrucciones y los formatos de entrega de los informes, voy a subirlo ahora al Classroom. Nuevamente, para las personas que tienen que conformar todavía sus grupos de trabajo, tienen hasta mañana 8 de la mañana, ¿sí? Después de ese horario, ya se les está facilitando lo que son los datos del laboratorio y directamente la entrega sería el siguiente jueves. El siguiente jueves tendrían en el mismo horario, 8 de cuarto, la clase correspondiente para la parte de mezclas asfálticas, iniciando con lo que son caracterizaciones de agregados petros. ¿Ok? No sé si tienen alguna duda más. Bueno, si no hay más dudas, terminaríamos acá. Bueno, gracias, Inge. Hasta luego. A ustedes. Hasta el próximo jueves. Gracias. Gracias.